Con ese pan, con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Con ese pan, con ese pan, cuando el joven lo empiezo a cantar. Que aquí es la piel de gargosa, que coge una chica lenta. Con ese pan, con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Que aquí es la piel de gargosa, que coge una chica lenta. Con ese pan, con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Con ese pan, con ese pan, con ese pan, con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Con ese pan, con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. Con ese pan, volando en mi abuelo, en tu cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!